de las áreas más, más bonitas y más emocionantes del zoológico Guadalajara. Hoy te voy a llevar allá aquí en este programa desde el zoológico donde vamos a poder ver cómo ha crecido Bobby, qué ha nacido nuevo, cómo se portan aquellos que llegan a este espacio y vamos a ver cómo la doctora Lore, bueno, le sufre. También vamos a andar por ahí viendo qué son los antílopes y muchas, muchas cosas más en este tu programa que es desde el zoológico. Qué bueno que estás conmigo. Vámonos ya a trabajar. ¿Qué es un departamento de registros? Que se registra en el zoológico Guadalajara que necesitamos una oficina y una persona dedicada a esto. Ella es Liliana Bascal, compañera desde hace muchos años en el zoológico Guadalajara y hoy nos va a platicar qué hace un departamento de registros en un zoológico. ¿Cómo estás Liliana? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es un departamento de registros? Yo mientras me tomo tu café. Ah, perfecto. Bueno, aquí en el departamento de registros se lleva precisamente el registro de toda la actividad que se realiza con los animales. Desde nacimientos, tratamientos médicos, identificaciones, ya sea cuando le ponen sus muescas, el microchip, cualquier movimiento que se realice con los animales, aquí queda registrado para saber la historia del animal, para en caso de que ese animal vaya a ser trasladado a algún otro zoológico, saber qué animal se lleva, dónde está, que quede bien identificado, para poder también tramitar sus permisos correspondientes. O sea, digamos que aquí tú eres la encargada del acta de nacimiento de todos los animales, o el acta de defunción, o el acta de matrimonio, o el... Ah, sí, exactamente, y también toda la historia clínica de ese animal. ¿De dónde sale esta historia clínica? O sea, ¿quién te manda? ¿Cómo sabes tú qué le pasa al gorila? Ah, bueno, lo que pasa es que los veterinarios llevan una bitácora médica todos los días. Ellos nomás anotan en general lo que realizan, y yo al siguiente día la voy separando por animal, anoto lo que hicieron con los macacos, por si era así, con los venados, lo que se le haya hecho, y ya después se busco el identificador de ese animal o su número de acceso que tengo aquí en este programa, y entonces ya aquí ya se vacía la información, y si se requiere un reporte, yo lo que hago es, me dicen, pues que el reporte de este mono, brasa, o no sé qué mono es, sí, de un mono capuchino. Entonces yo aquí busco, bueno, para esto los animales los tenemos identificados de la siguiente manera, utilizamos la letra M para los mamíferos, la A para las aves y la R para los reptiles. Entonces ya partiendo de ahí, se le da un número de acceso, que es el que se va a buscar aquí en esta base de datos. Y ahí ya sale todo. Y ahí ya sale todo lo que se le hace a este animal. En ese programa es, digamos, de una manera general, pero hay otro programa que se dedica para atender todo lo programado, todo lo específico. Manejo médico, sí, que si se anestesió, que si le pusieron una vacuna, que para estarles monitoreando el peso, entonces ya también se registra todo eso. Trabajo arduo, ¿verdad? Trabajo arduo, un trabajo muy, muy dedicado, porque también ocurre, bueno, al fin y al cabo, humanos cometemos errores, a veces leemos mal un número y ya le estamos poniendo un hijo a la madre que no es, o un identificador diferente, y después vienen los problemitas. Tienes que tener mucho cuidado, mucha concentración. Sí, mucho cuidado, sí. Y además, Liliana, que sabe cuántos animales hay en el momento en el zoológico de Guadalajara. Ahorita más o menos, ¿te acuerdas cuántos animales hay en general? Pues mira, prox, como de aves, han de ser como unas 650 aves, de mamíferos son como unos 530, más o menos, y sí de reptiles, ahí sí tengo que ver mi acordeón, porque sí de reptiles, no sé. Pero para eso, exactamente, cada mes se saca un catálogo de las especies, y sí, mira, aquí de mamíferos. ¿Aquí tiene todo el listado? Aquí al 3 de noviembre, mira, le atiné, mamíferos, contamos con 520 mamíferos al corte del 3 de noviembre de este año. Y aquí vienen todos los mamíferos que hay, cuántos hay del antílope acuático y todo. Y de reptiles, contamos con 295 reptiles. ¿295? ¿Y de aves? Y de aves, contamos con 686 aves en toda la colección. Los peces, se lleva un conteo diferente, es imposible saber exactamente el número de peces. ¿Qué peces murió? Entonces ahí... ¿Murió pez López? O sea, López. ¿Cuántos peces, cómo vas a ver? Entonces ahí lo que se hace es, se llevan por grupos y son conteos aproximados. Entonces ahí, ahí sí no. Ahí sí está demasiado complicado saberlo de eso. Porque ni siquiera los puedes caracterizar. Bueno, los tiburones y esos son perros. Los tiburones sí. Pececitos uno, pececitos dos. Exacto, pero en otros, los demás, pues no, es imposible. Pues dejamos que Liliana siga con sus números, con sus registros y nosotros seguimos aquí desde el zoológico. Muchas gracias, Liliana. De nada, Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!